Señores, vamos a un momento fuerte, doloroso también ver así a un artista en este estado de intoxicación. Vamos a ponerle unos videos en exclusiva que tenemos del compañerito de Adamari López en Telemundo, en la suerte de Ada, Cristian Chávez, de RBD, o sea, está contratado por Telemundo. Está actualmente en la televisión aquí, pero usted lo va a ver como realmente es Cristian Chávez y el problema que tiene, con una actitud muy preocupante y un estado de intoxicación grave. Cristian Chávez, totalmente drogado. No, no, no. No, no, no. No, no, pero no, no. Pero yo veo pretty? Sí, tú eres pretty. F***ing ugly. ¿Qué estás haciendo? Este es mi Armageddon safety place. Se puso un maquillaje que dura cuatro o cinco días sacártelo, se podría haber intoxicado, se mete en la cena cuando está en este estado. Es un Cristian Chávez que realmente nos sorprende que nadie a su alrededor lo esté ayudando. Fíjate que esto es muy delicado y precisamente vamos a darle la bienvenida al licenciado Oscar Mora, quien está llevando el caso de Josh y de Maiko. En este caso, Josh le está acusando porque dice que le pegó el VIH. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarles. ¿Cómo se encuentran? Un abrazo fuerte para ustedes. Gracias. Entendemos que ya es la segunda ratificación que se hace de esta demanda. ¿Nos puede, por favor, explicar cómo va el caso? Sí, con muchísimo gusto. A ver, esta querella, así se le llama, el ámbito legal, esta denuncia, como colocan, se le conoce, da inicios a finales del año pasado. Josh, que es mi cliente, opta por denunciar esta circunstancia, este contagio de VIH, de su agravio, esto en contra de Cristian Chávez, y es como se da inicio a la carpeta de investigación. Él refiere, básicamente, que en un encuentro que tiene con Cristian, hace algunos meses, sostiene relaciones sexuales sin protección y, posteriormente, al practicarse un examen de VIH, arroja que ya es portador de este virus y, por terceras personas, es que identifica y reconoce a Cristian Chávez como la persona que presuntamente lo contagió. En estos momentos nos encontramos recabando todavía datos de prueba, se atravesaron por ahí cuestiones que tienen que ver con el cierre parcial de las fiscalías, con motivo de la pandemia, en las últimas semanas, sin embargo, ya estamos trabajando de la mano de la Fiscalía de la Ciudad de México, para que esta carpeta se pueda integrar lo más rápido posible, de manera adecuada, y con ello se pueda ejercitar acción penal en contra de Cristian Chávez. Licenciado, ¿este es un delito contagiar a alguien con una enfermedad incurable hasta el día de hoy? Sí, por supuesto, y aquí lo relevante es que si tú, como portador de esa enfermedad o portador de ese virus que se puede transmitir, llevas a cabo conductas tendientes a no informar a la otra parte, a la otra persona que efectivamente se puede dar este contagio, no tienes una prevención de estas circunstancias, sino todo lo contrario, omites informar a esta persona que tienes esta enfermedad, en el caso concreto, el virus del VIH, y la contagia, bueno, evidentemente eso se sanciona por el Estado, el Código Penal de la Ciudad de México contempla esta conducta como peligro de contagio, entonces, finalmente es por ese delito por el cual se están investigando la carpeta de investigación que se levantó en contra de Cristian. Entendemos... Ya tengamos datos de pruebas suficientes. Claro, entendemos que esto, ¿qué sería? ¿Cuánto tiempo de cárcel en caso de encontrársele culpable? Y también queremos saber si ustedes están persiguiendo una indemnización económica. Bueno, el Código Penal establece que si se trata de una enfermedad que sea incurable, nosotros sabemos que el VIH es una enfermedad que se puede tratar, pero que al día de hoy, o al menos al momento de la comisión de los hechos, no había cura para tal, entonces, el Código Penal establece una pena de prisión hasta los 10 años, esto derivado de un debate preliminar que se tendría que hacer con la presencia, por supuesto, de Josh, con la presencia de Cristian, con la presencia de la Fiscalía, la defensa de Cristian, y en dado caso de que resulte culpable, el Tribunal de Juicio Oral en Ciudad de México podría imponer a Cristian una pena de hasta 10 años de prisión. Y respecto a tu segunda pregunta, en cuanto a la reparación del daño, hasta este momento lo que Josh quiere es que se esclarezcan los hechos y que el delito no quede impune. Ya no estamos en este momento hablando de una cuestión monetaria, no es preliminar para Josh, no es prioritario para Josh esa cuestión. En su momento, como parte de los derechos que le asisten a cualquier víctima, en cualquier delito, él tendrá la posibilidad de exigir esta reparación del daño, ya se estará cuantificando y se estará justificando, por supuesto, una vez que podamos avanzar en estas indagatorias, pero sí, no lo sacamos del esquema, está contemplado. ¿Los abogados de Cristian contestaron algo? ¿Están respondiendo? Absolutamente nada. Y justo pasa lo mismo con el asunto de Maico, seguramente ustedes también sabrán esta cuestión, ¿no? En donde... La expareja de Cristian que lo golpeó y todo. Exactamente. En ese asunto está acusado de violencia familiar por la relación de noviazgo que tenían al momento de los hechos, pero es exactamente lo mismo con la postura de la defensa de Cristian. No se han acercado con nosotros, que somos los asesores jurídicos, tanto de Maico como de Josh, no han tenido comunicación, no han comparecido a la carpeta de investigación. En su momento, la Fiscalía va a tener que llevar a cabo una de dos cuestiones. O pide audiencia con el juez penal o la jueza penal para el asunto de Maico, por ejemplo, y también en el asunto de Josh, o solicita orden de aprehensión en contra de Cristian. Claro. O sea, no hay más opciones. No hay más opciones. Se está en Miami grabando. Así que, bueno, gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Vamos a estar aquí al pendiente. Pero el compañerito de pupitre de Cristian es Christopher Uckerman. No le da importancia a todo esto. No le da importancia. Vamos a ver. Esos son puros mitos. Ya saben que ahorita y más que nada de repente salen cosas que no son ciertas. Yo vi a Cris y a todo dar y estuvo trabajando y muy contento y ni siquiera hablamos del tema, la verdad, pero ya estamos acostumbrados a que salgan notas por todos lados. Pero a lo mejor algo tan personal, él tampoco es algo como que uno comente, ¿no? No, porque nos tenemos mucha confianza. Imagínate, ya somos una familia, nos contamos todo y no, Cristian se ríe de todo, la verdad. Pues no se rían, manito, que no viste la demanda. No es mito, los mitos no, no es un mito, es un hecho. Es una denuncia, mírala. Ahí está, no es un chisme, aquí está el papelito habla. Cuando aquí en Chismo en Vivo hablamos de algo es porque tenemos los pelos de la burra en la mano. El ex de Cristian, Michael, sabía que tenía VIH y es el testigo principal para este muchacho que era un acompañante que se infectó. ¡Vamos! Si te gusta este chisme, suscríbete a este canal y si quieres ver más, te dejamos aquí mucho más porque nosotros no tenemos problema en meternos en problemas.